Estamos aquí abriendo este pedazo de festival de CODE y nos alegramos de que habéis podido venir a pronto ahora. Estamos muy contentos, gracias. Nos atrapan las miradas, nos fijamos en un mundo superior. Es tu cuerpo el que ladra, el que grita de dolor. Y los ángeles nos miran, que sabrán ellos de Dios. Y no, no será por vera de nuestra oración. Ahora, haremos con los dos. Tú necesitas nada más que cicatrizar. Tuya vida, la fe nos cambia. Sin pesar, no necesitas nada más que nada más que. Sentirás la sombra en tus pasos, brindarán los cuervos a nuestros pies. ¡Viva el rey! ¡Viva! No sabemos lo que queremos, aspiramos. No perderemos el momento. La vida solo es un momento. Y no, no será por vera de nuestra oración. Ahora, haremos con los dos. No necesitas nada más que cicatrizar. Tuya vida, la fe nos cambia. Sin pesar, no necesitas nada más que. No necesitas nada más que cicatrizar. No necesitas nada más que cicatrizar. No necesitas nada más que cicatrizar. ¡Viva! 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 No necesitas nada más que cicatrizar. Voy a llegar, la primera vez que me Tienes que ser, no me puse y das La la la, la la la, la la la